En hora de la tarde de este domingo se registró un atentado contra un hombre en el barrio Los Diablos Rojos de la ciudad de Tuluá. La tranquilidad del domingo en el Parque de Las Palmas del barrio americana de vivienda, más conocido como el Parque de Los Diablos Rojos, fue alterada por un sujeto que portando un arma de fuego disparó contra un joven que se encontraba en el lugar, causándole dos heridas en su cuerpo. Fue trasladado de urgencias al hospital Rubén Cruz Vélez y de ahí remitido a otra clínica de la ciudad, donde falleció minutos después. La víctima fue identificada como Janiel Julián Chavarro Lozada, de 27 años.